Ah, escucha, yo te cuento que he venido soltera, ¿no? ¡Ay, soltera! Me relaciona por allá, pero en una gracia es soltera. Así que quiero a tres chicos, a quien les regalo, si me salgo a la misma, porque quiero ser con ellos. Y una vez me conquista. ¿Soltera? Baby Bruneo está facturando, jugando al misterio. Luego, su congresista favorito le habría pedido que ya no exponga su idilio de amor, amor, amor en Chollywood. En Ayacucho se presentó este fin de semana a la modelo. ¡Y los soñeros subcibidos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ayacucho! ¿Cómo están la gente de Ayacucho? ¡Ayacucho! 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 ¡Ah��, tych enos, dayos, los marco! ¡Ayac Mari! ¡isé bono! Tenga eterno, todo ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡¿ beso? ¡¿SUS comply en este momento?! No, no Estaba buscando un soltero que le haga lo que quiera, Brune se puso demasiado juguetona, esperemos que su padre de la patria no sea celofán, porque si no le caerá tastas. Sobre la tarima, la mocosa empezó a lamentarse por las decepciones amorosas que le ha tocado pasar a sus veintipocos años. ¿Quién está con tu novia? Soltero forever. Soltero forever, oiga, chocatela. Soltero forever, oiga, chocatela. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y se esconde... Espérate, espérate, espérate. Chicos, ¿está con tu novia Diego? ¡Sí! ¡Sí! O sea, ¿eres otro tramposo igual que los otros hombres? ¡Embécil! Yo no sé como Renzo. ¿No eres como Renzo? Se refiere a los cachos que Renzo Costa le habría puesto en su momento, misil directo para el empresario. ¡Vente! ¡Eres un chibolito! ¡Eres un pueblito! ¡Eres un pueblito! ¡Escúchame! ¿Y quiénes son mejores? ¿Los chibolos o los viejos? ¡Central y la vivís para educación! ¡Central y la vivís para educación! ¿Qué habrá pasado entre Richard y Brune? Porque la modelito sigue dando a entender que está suelta en plaza. Me dio el chibolito también, pero ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Que me pene sus repitos! ¡Bien! ¡Esa ya! ¡Ya pues Brune, ya tienes otro billetón! ¡Perdón! ¡Otro hombre maduro en tu vida! Y es hora de que dejes en el olvido a Renzo. La trolean y ella como es nada Incluso se pone a cantar su canción Que en su momento se la dedicó al empresario de cueros ¿Todavía no lo supera? ¿O habrá terminado con Acuña y estará tratando de darle celos? ¿Qué tal? Escucha, pero yo te cuento que había venido soltera ¿No? ¡Ay, soltera! Se relaciona por allá, pero en realidad está soltera Así que quiero a tres chicos Aquí en el escenario Porque quiero estar con ellos Y a veces me confisan Me han sacado la vuelta muchas veces ¿A ti te han sacado la vuelta? Chicas, ¿a ustedes les han sacado la vuelta? ¿Y ustedes les han sacado la vuelta? ¿Qué decías? Soy ciega A veces, a veces soy ciega El amor nos pone ciega Y otras, y muchas mentirosas Porque ella también Ella también lo ha hecho Así que no se haga la que ¡Ay, aquí! Yo no sé, pero esa es una La mujer sufrida La mujer coraje Arriba del escenario Oye Que Renzo también ha dicho Que te acuerdas de tu amiguito Ese que vivía en Chiclada Ya, pero esa es una forma de chancar a Renzo Y mira que últimamente Estaban tirándose flores Porque ella que dice Que solamente ha estado con Renzo Costa Y que le han sacado la vuelta muchas veces ¿Quién le sacó la vuelta? Yo te voy a explicar La Brunela quiere que ya la traten Como a la mujer de años A la esposa Entonces, Richard Tiene un montón de eventos Un montón de acontecimientos Que si en la primera comunión Que si el bautizo Que si la esto Que si el otro Que la confirmación Que el colegio Que la pafa Que la eso Que el congreso Y no vas a Además, pero digo Cosas personales Cosas personales A las que no va a llevar a Brunela Porque la conoce ¿Hace cuánto? 25 días Entonces, Brunela Como está acostumbrada A que Renzo le dé El lugar de la matriarca ¿No? Por eso es que la mamá de Renzo También a Brunela La tenía acá Porque la chiquita Quiere meterse en todo No, la mamá de Renzo La quería Acuérdate que hasta Fue Cuando ya no estaba con Renzo Fue a sus tiendas No tanto No tanto Ah, bueno, tú sabes Información de primera mano No tanto Ah, no, yo pensé que sí Entonces Hasta hablaba así Nos hacía declaraciones En un principio seguro Los dos primeros años Quizás sí Después no Porque verla paseándose Por todos los programas Hablando como hablaba Ah, eso Más bien al final no Y por cosas que ella misma También se dio cuenta Y cosas que ve Cómo veía a su hijo Escúchame La vez pasada El único que sufre No es Mr. Bean También sufre La vez pasada Cuando ella estaba en Tarapoto E hizo el mismo show O sea, copy-paste Que soy soltera Donde están las solteras Ahí sí se había peleado Con el Richard Ahí sí se había peleado Con el Richard ¿Y ahora otra vez de nuevo? Bueno, no sé Pues como ha habido Otra reunión Y la multipli La dejaron en visto O sea, nadie la invitó Oye, quiero ir ¿Qué otra reunión hubo? Ha habido otra cosa Este fin de semana No me pregunte ¿Es Richard? Richard ha tenido Los Acuña ¿Y cómo saben ustedes? Porque salen todos los portales Pues sí Ah Ay, no preguntes al aire ¿Por qué no? ¿Un evento social puede ser? No Bueno El tema es que El tema Es que Ella está un poco resentida Porque a Richard Hasta ahora no le incluye En todo Le incluye en algunas cosas Le dice para verse O le dice para esto O le dice para el otro Pero no es como que Brunella cuenta con ella Porque es mi mujer oficial Pero escúchame Es muy pronto Fuera de eso Que ya todo el mundo sabe que están Es muy pronto Que le involucre con sus hijos Ahí sí me parece bien Que el Richard Por eso Entonces Richard No es que le está diciendo Oye Me voy a ir a un almuerzo En Cieneguilla ¿Ya? En una parrillada Y no te voy a llevar No Le está diciendo Tengo una cosa de mi familia Y no sería oportuno En ese momento ¿Por qué asumes Que a la Brunella le moleste eso? Yo no creo que le moleste Porque yo sé pues Te estoy contando Lo que a mí me cuenta Pero Brunella te ha dicho Que se molesta por eso No Brunella Pero me han dicho Cómo se pone cuando le dice Pero me han dicho Cómo reacciona Cuando no le incluye Y por qué se pone a decir Soy soltera Y no sé qué O sea Tiene esos arrebatos Que además No le está gustando para nada A la familia Acuña Porque dicen Oye compadre Tú tienes ya 30 y largos Eres congresista Y esto te está quemando la plaza O sea Cada vez que te pelees Con la chica esta Va a estar a este Y entonces Haciendo el tour de la lágrima Yo solamente digo No tienen ni un mes Y esta ya sería La segunda Separación O bronco Peleo Eso no tiene futuro Olvídate de mí Te van a decir Dentro de poco Bueno Carla Tarazona Demandó a Cristian Domínguez Por negligencia La negligencia Fue juntarte con él Vamos a verlo Señor director